Si alguna vez te besé más de la cuenta Cuando yo cuento 50 Tú le pones 20 más Si me casé con tus besos oxidados Por el humo del cigarro Fue porque yo soy igual Si me volví un adicto En serte compañía Quizá con demasía Al parecer eres mi cruz Aún me acuerdo todavía Que decías que sin mí Tú no eres tú Si no sé estar sin tu beso de soplillo Sin la falta de tornillos Que tú me has hecho perder Si no sé estar Sin tu foto en el bolsillo Sin las yemas de mis dedos Esculpidas en tu piel Si no sabía hacerla O con un canuto Cuando al fin te conocí Acariciándome la voz En aquel viejo instituto En los lavabos Tan pequeño y tan precoz Quiero ser fiel al manual de los excesos Besarte los besos Pisarte los pasos Llenarme los vasos de ti Y cuando me mates Cuéntales que no fui bueno Que estaba muy negro por dentro Y mi aliento alentaba al Quitrán y carmín Si me escapa yo ya diez veces este año De tus golpes y arañazos Tu sonrisa de carbón Si regresé tantas veces de mi huida Porque el daño era más grande Con la ausencia de dolor Si me volví un adicto en serte compañía Cada vez que regresé Para jugarme la saló Aún me acuerdo todavía Que decías Que sin mí tú no eres tú Aún me acuerdo todavía Que decías Que sin mí tú no eres tú Quiero ser fiel al manual de los excesos Besarte los besos Pisarte los pasos Llenarme los vasos de ti Y cuando me mates Cuéntales que no fui bueno Que estaba muy negro por dentro Y mi aliento alentaba al Quitrán y carmín Quiero ser fiel al manual de los excesos Me dice que debes estarte más cerca que lejos Y cuando me mates Cuéntales que no fui bueno Que estaba muy negro por dentro Y mi aliento alentaba al Quitrán y carmín Si alguna vez Te pesé más de la cuenta Cuando yo cuento 50 Tú le pones 20 más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!